Lo que él menciona, de que no es bíblico, pero él de seguro dice, seguiré haciéndolo, haciendo muchos llamados a la edad. Solo que ya cuando habla de la oración, en el altar, él lo hacía. Pero lo otro sí, pero dijo, no lo hacía porque la gente era por mucho muy persuadida. Y eso no era correcto, porque eso hoy día lo hacen mañana hasta afuera, porque son persuadidas. Pues tenemos un mensaje que nos dijo lo que es mejor. Y como dice, también si quieres, puedes tal vez comer algo de grande, pero si quieres mejor uno, o que sea uno de corral, de ahí, de chaval, es mejor. Entonces si tú, depende de lo que uno quiere, sabe lo que es mejor y lo que es nada más. Es algo sencillo, no? Nada de nutrición, no? Entonces, pero si se trata a veces de la familia o algo, solo por hambre, bueno, pero si se trata de nutrición y a tu buscarse a veces lo que es lo mejor. Entonces es igual en la fe. Como te lo dice, sí, también, si quieres, puedes poner la mano. Pero lo mejor es por la palabra. Pero si usted no tiene la suficiente fe, está bien, hay que ayudarlo. Porque hay gente que dice, no tiene la fe para tomar la palabra, entonces hay que ayudarlo. Pone la mano. Porque también dice, la vida podrá la mano todos los hermanos. Claro. Pero también dice, que lo mejor y lo que, en vez de lo que tú no sea, solo di la palabra. La fe se lo dice. La fe se lo dice. Con la fe se lo dice. También, claro. Sí. Qué diferencia, pero, en el evangelio de esa manera, como se veía antes, en la iglesia que estamos, era, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes, y bueno, tratamos de tubos, porque sería peor, no está en todo bien, pero sería peor de saludos de la mente. O sea, elijamos entre lo malo y lo peor. Disculptado. Acá le está hablando, digamos, elijamos entre lo bueno y lo mejor. Al principio parece difícil. Por ejemplo, cuando los hermanos llegaron de Ecuador, estaban acostumbrados todos, querían el mismo ritmo, porque ya había empezado a predicar, me llevaba un montón de papeles ahí. Como nunca he estado, casi muy poco he estado en el sistema, y eso me ha ayudado. Estos papeles que me llegan, ¿no? Sí, el polvito, también los papeles. Peticiones. Cuando pronto ya empiezo un poquito haciendo el hilo de rojo, eran peticiones. Y ahora, por esto que tengo esto, que tengo esto. Lo guía y lo guardaban. Y al final la gente, y hasta que ya no levantaron, le reclamaron, pues. ¿Qué pasa? Ya, pues, empezamos a sacar el mensaje. Miren, hermano, el profeta dice, que una enfermedad, el diablo viene y te da un síntoma, y luego te bombardea. Y con la ayuda del médico te dice, ah, no, que estás mal a los riñones. O tienes esto. Y te lo repiten. Pero eso no funciona en ti, hasta que digas, tengo, estoy mal a los riñones. Recién ahí, la enfermedad se instala. Antes de eso, solo es una propuesta. De estar enfermo. Una propuesta. Tienes un cera, tienes esto. Una propuesta. Si tú lo aceptas, es como que lo has firmado. Porque legalmente ningún demonio puede meterse como quien, cuando él quiera, a una vida. Tiene que ser legal. Es como vida. Cualquiera no puede meterse a la casa como quiere. Porque cada persona es como una casa. Pero si quiere entrar de repente, está de alquiler, hacen un trato correcto, y el dueño autoriza, le da las llaves, entonces él entra. Tal vez por alquiler, tal vez por unos días, tal vez mensual, tal vez. Vendido, lo que sea. Pero es legal, así es una vida. Cuando el ganas solicita entrar a una persona, primero le bombardea a la persona cosas por las que la persona acepte. A veces son síntomas, son pensamientos. Cuando la persona sí, estoy enfermo al hígado. Sí, yo estoy enfermo. Creo que me duele por acá. Para mí que es el hígado que estoy enfermo. Listo. Eso es como una firma. Entonces el ganas lleva el documento, mira. Puedo entrar a esa casa, porque aquí está la firma del dueño. Mi profeta habla más claro, todavía dice. Es como que alguien del correo llega y le toca la puerta, y le entrega una caja, y usted mira, está llena de serpientes, de víboras. Y dice, este es tu pedido. Dice, yo no pedí eso. No, dice, quita tu nombre, tu dirección. ¿Te has pedido esto? Firma. Y el que lo envía dice, firma. Dice, pero, y dice, si usted no firma, él no lo puede dejar. Porque el que va a entregar, tiene que tener una firma para llevar allá. De que fue recibido. Y si usted no firma, dice, él no lo puede dejar ahí. Y si usted mira, dice, sí, yo no pedí, yo no quiero eso. Yo no quiero eso en mi casa, y no firmo. Él tiene que regresarse en donde se envía. Así es el diablo. Envía, envía cosas, envía enfermedades, envía cosas que hacen daño. Y si tú aceptas, sí, yo tengo eso. Sí, soy débil en eso. Entonces, has firmado. Y el paquete es tuyo. Y cuando ustedes vienen, les digo, no solamente lo hablan. No lo escriben. Escriben, tengo esta enfermedad. Tengo esto, tengo esto. Le están entregando su vida, que el diablo les haga desastre. Hermano, nunca más vino a pensión. Y la gente se sanó. Porque tenían de todo. De todo estaban enfermos. Y candidatos de papel en cada culto. Y miramos eso. Nada de papeles, nada de quejas. Gente más saludable. Pequeña cosa. Hay que cuidar la fe de la gente. Hay que cuidar la salud de la gente. Entonces, eso son de esa manera. Hay otras cosas que espíritus vienen y enfermedades entran. Y ya es porque uno hace cosas que también le da derecho al enemigo. De la otra, pecados ocultos. Pecados ocultos. Cosas que uno hace, que eso le abre una puerta. Entonces, desde ella, se libraron de sus tradiciones. Cualquier síntoma. Pueden en el oído. No para que oren por mí porque estoy enfermo en el oído. Y a mí se necesitan enfermos. Comenzaban rápidamente. Entonces, ya, porque a mí me está aquí con pieza. Me solicitan. Eso es clave, ¿ah? Para aprenderlo de manera. Para practicarlo. Ahora dice, bueno, oremos por el malo, tal petición. Oremos por el malo, oremos por el malo. Y él está confesando, dice que tiene esto, dice que tiene esto. ¿Se acuerda cuando él te dijo, tengo cáncer, tengo esto y no tenía? Bueno, tú lo has escrito. Digo, lo que has escrito es tuyo. Uno no toma nada más para ese que atentaba. Cuando ellos confesaron, dijeron, no podemos, vamos a morir. Lo que han hablado es el suyo. Como ustedes han hablado. Digo, ¿sí qué habló? Vamos a ver, son como langostas. Lo comeremos como pan. Heredaremos. Eso es tuyo. Depende de lo que hablamos. Hay mucho poder en la boca de nosotros. Por eso nunca hay que hablar, no puedo. Medio difícil, pero es posible. Puede ser, no hay, no hay. Nunca hay que ser negativos. ¿Cuánto te dice? Dice, hermano, te voy a ir allá, tal vez a ir allá. Hay hermanos que necesitan que le ayude esa palabra en España. Yo no permití. ¿Te acuerdas? Sí. No, ¿qué va a ser yo? No creo. Y yo dice, ah, no. Él está diciendo, está afirmando. ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer solo que por el lenguaje negativo? Claro. Y a veces nos lo hacemos porque a veces miramos los recursos. Y las razones son las más condiciones. Una pregunta, nada más. Cuando habla de miedo, enfermedades, humores, ¿no? Ahí es claro que son de... Lo dicen muy literales. Y en el caso, no sé, un golpe, un golpe... Es diferente. Es diferente, ¿no? Ahora, los espíritus dice que aprovechan de un golpe, por ejemplo. Porque en los golpes, igual una célula se suelta de las demás. Y en esa célula se suelta, entra en vivo una enfermedad y puede tratar de hacer un humor, lo que sea. Pero, ¿cómo lo puede, dice el profeta, echarlo fuera? Y si, lo hemos estado leyendo, el profeta dice, cuando tú declaras cualquier síntoma viene, enfermedad, tú dices, enfermedad, que te estás queriendo manifestar, yo, en el nombre de Jesucristo, te he hecho fuera. No te acepto, mi cuerpo. Dice que al hablar eso, al hablar eso, porque estás hablando, dice, la creación, que son las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el sistema inmunológico, dice, obedece. Y recibe fuerza, y rápidamente sale el ataque, dice, como que tú le has dado fuerza al sistema inmunológico, y salen a atacar eso, ¿por qué? Porque dice como que vinieron una orden del juez, y le dijera, fulano debe estar preso. Automáticamente la policía, que son los soldados, para ejecutar esa orden, fulano debe estar preso, porque es la orden y se va, no es carne. Cuando la palabra de Jesucristo habla, automáticamente la creación lo viene. El cuerpo, en el sistema inmunológico empieza a trabajar, y tú empiezas a disfrutar eso. Por eso hay poder, en la palabra de Jesucristo. Bueno, bueno. Solo que todavía no sabemos usarlo como debería usarlo. Pero cada día vamos avanzando en ello. Y si nos portamos bien, como el te prometa, Dios nos dará más sabiduría, más entendimiento, para saber usar los recursos que ya están disponibles. Dios, cuando movió, cuando la niña estaba enferma, y el profeta la miró así, y él supo que ella no tenía fe, y le dijo mueve eso, era como una cosita que estaba colgando. Dios, cuando la niña le dijo mueve a usted, y el hermano la movió con la fe, y él dice que hacen lo mismo los magos, cuando los que hacen magos, también practican la fe para mover objetos. Y el profeta dice, y en su condición caída. Pero algo les hace descubrir, porque hay gente que empieza a mirar dentro de ellos, y empiezan a descubrir que tienen recursos. Sin Cristo, y empiezan hasta mover objetos. Solo con la micomirata. ¿Y cuánto más son creyentes? Y el profeta dijo, no me lo han contado, yo no los he visto. Pueden hacer un lápiz, que empiece a escribir incluso en lengua. Sin tocar el lápiz. Ahora dijo, es que el hombre, aún en su condición caída, pero algo de creador le queda. ¿Qué tal hermano? Por eso la expectativa debe crecer. ¿Quién más le va a llegar a hacer? Amén. ¿Quién más? ¿Quién muevo por Buenos Aires? Aleluya. ¿No será que se va a cumplir? Esta profecía va a ser mía. Pueblos, tribus, lengua, naciones. ¿Será? Y el hermano, cuando habló, dijo, habló de cuando uno sumó a un lugar, quizá hay puertas dimensionales. ¿Y eso lo ha dicho? Como en los días de Daniel. Digo, cuando vio moverme, tuve que pasar por el mundo del rey de Persia. Y pelear, porque no me dejaba entrar. Y luego entré al otro, el rey de media. En el mundo, eso ya no era visible. Era invisible. Hay territorio. Así como está dividido, hay territorios donde controlan ciertos... Líderes sobrenaturales. Porque así como Argentina controla un líder natural, hay un líder sobrenatural. Que controla. Entonces, para moverse, hay ciertos poderes que tienen que ser desplegados del mundo de Dios. Revelación. Hay mucho poder de Dios, de parte de Dios desplegado. Por ejemplo, cuando se mueven, si ustedes pudieran ver ese mundo invisible. Cuando se reúnen verdaderamente alrededor de la palabra de Dios, Ustedes, déjame ver cuántos seres sobrenaturales cuidando para que la reunión funcione. Porque hay un ejército invisible buscando que no funcione. Cuando dije a la propuesta, estaban en compañerismo allá en el barco. Y Juan dijo, permíteme testificar. La verdad que cuando yo lo vi que partió el pan. Y una sanada dijo, déjame, déjame a mí. Cuando yo vine de allá, Felipe me habló. Y me dijo, un israelita en quien no hay engaño. Y me dijo, a eso me convenció. Pedro dijo, permíteme, permíteme. Estaba un culto de testimonio, hablando de Cristo. El diablo se molestó dando, aquí los sacaba hoy. ¿Cómo se atreven a hablar de él en mi mundo? Dijo, trajo como diez mil demonios que empiecen a aturbar en el barco. Dijo, aquí los sacaba ahí. Porque a él lo que le molesta, que hablen de Jesucristo. Por eso el diablo se decía, no hablen de ese nombre. Hagan milagros, pero no hablen de ese nombre. ¿Qué hizo? Jesús vino caminando sobre el barco. ¿Por qué aparece en escena? Porque están hablando de él. El profeta dijo, ese es el punto. Porque no estamos pensando en Dios ni hablando de él. Pero cuando nosotros entramos a ese mundo, nada raro ya va a ser el mundo del discípulo. El mundo de ángeles, el mundo de chapanía. Ese mundo va a ser muy normal para nosotros. Porque cuando entras tú, empezó a enseñarnos a ese mundo. Porque yo le digo, no hablen. No digan más de eso. Pero cuando él empezó a enseñar a ese mundo, cuando toma el lugar de una reunión, y la palabra va a salir para que el creyente capte, tiene que conectarse con su chapanía. Si no, no capta. Porque la palabra de Dios, dijo, el que habla, no va así. El que está hablando la palabra de Dios, la palabra de Dios va arriba. Así como marcas el celular y hablas. La voz del celular va arriba. Y de ahí baja. Es en pirámide. Entonces dice, cuando el predicador está hablando, si es de Dios, va arriba buscando un satélite. Y el satélite que recibe, manda señal. Cada persona que tiene su satélite, capta. Y dice, y eso se pone tan cercano, la dimensión como que se junta. Y dice, y la teomanía te rosa. Y cuando te rosa, dice, tú sientes gritar, decir amén. Pero cuando te dicen, aquí te estoy loco. Y te detienes, dice, como que eso va a sentir mal. Claro. Y se retira. Como que lo avergonzaste públicamente. Amén, amén. Sienta, firmal. Aleluya. Hermano. Hermano. Llévenla, hermano, descansada. Llévenla, descansada. Llévenla, déjame. Llévenla, descansada. ¿A dónde está? Ahí. Vaya, 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 hermano, recuperarla. Sí. ¿Quién? 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 Ah, sí. ¿Quién tiene la llave para más? Sí. ¿Puede eso? Sí. Nosotros apuestamos. Vaya. ¿Déjate? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? El hijo de mi, el hijo de mi, el hijo de mi, el hermano, el predicador es el hermano Carlos Torres. Escucha el mensaje de suyo. ¿Hay en Carlos Torres predica? ¿En Carlos Torres predica? ¿Y si lo acertan? No, no. No, yo me siento predicado porque su predica va a estar... No, no sé cómo predica, no te lo escucha. Es mi compañero de trabajo, ¿no? Ah, sí, sí, el de trabajo, junto con él. Ya, pues ahí viene. Delicia, delicia. Sí, discutimos, hartas cosas. Aquí hay una unción sobre la prueba. Claro que viene delicia, buscando a ser un soldado, el creyente, soldado del libro. No van a sonar a la que él pasa. Y es difícil soltarse. Pero él entiende todas estas cosas. Él entiende. Él empezó a escuchar primero que yo. Pero se mantiene ahí, no sé cuál es el motivo. Le falta a suerte. Yo no lo creo. Sí. Y él predica con él, cosas y otras cosas, pero se mantiene. Bueno, yo le digo, a ti te falta poco. Vaya a salir un día, no te van a aguantar más. Y ellos mismos te van a echar. Sí. Así era. No es que no es fácil, hermano. Vaya, pues, lo que estamos allá, no le digo nada. Herman Hugo, él es el predicador. Con él, en el campo de la canta. Y él dirigía al local. Y terminaba rápido el culto y en la tarde se iba a vuelta para nosotros. Ya. Llegaba ahí a la tarde. Un día llega, hermano. Tengo una pregunta. Terrífica. Ahí le digo. ¿Usted cree que ello sobrará en dos lugares? De una manera de diferencia. No sé, es pejito. Yo creo que no, hermano. Y se ponía a llorar. No puedo, decía no puedo. Lloraron. Era fácil. Era como que algo te atrapa. Pero lo que hizo él. Empezó a cantar los cantos de acá. Ah, de la liberación. Estuvo cantando de acá y le prohibieron. Oye, si quieren que le diga, yo canto lo que quiero. Y ya se han usado, es que es esa manera de hacerse votar. Entonces, el cantante de agosto le iba a hablar. No, no quieres hacerlo. Delopl Thrones a la cara de Galván. Está intentando declarando. Y eso le empezó a dar fuerza. ¿Y el Ministerio cuando no? Cuando no. Al orante. Balazal, dice mi historieta de las pléricas. Lo llevaban a la oficina, en la minha viuée. Evita criticando igual que él dice. porque me gustaba todo eso es lo que yo creo lo quería como predicador pero que haga lo que ellos dicen no sabía como liberarse aprovechó una reunión para irse después ya no volvió no es fácil algunos tienen el carácter rápido esto le falta pero de una otra manera Dios te ayuda cuando hay sinceridad claro que no es carácter porque cuando uno recién empieza es más humilloso a uno le cuesta mucho revelarse yo te digo cada vez que yo hablaba con los libres bueno ahí hablaba pero después me iba a llorar como puede ser que yo le levanto la voz con uno de los libres estoy mal me sentía mal me ponía a estudiar y allá va a ver no es tan fácil pero Dios nos quita los temores los miedos cuando vino a Jesús dijo les enseñaré a quien debéis temer temer a Dios que Él tiene protectado no al hombre esas cosas me empezaron a enseñar a mí está bien respetamos pero no más que a Dios cada cosa en su lugar cuando se trata de las cosas de la doctrina Dios la palabra de Dios es la máxima autoridad y yo me acuerdo cuando estábamos reunidos me llamaron los pastores cuando salieron haciendo la denominación me llamaron y me llamaron porque querían hablar conmigo y decía ¿por qué? porque en iglesia se les quería hacer el reloj porque ellos hablaron que yo estaba en una secta y hermano yo andaba siempre con la gente todos los días cuando digo dijeron él en una secta no dijeron a ver entonces ¿por qué usted no le dé el púlpito? porque él había hablado a todo el que se quiera ir de acá de la iglesia yo le voy a dar el púlpito que dé sus razones y usted decía ¿por qué se va? usted ha dicho que le debería el púlpito porque no lo da a él a ver que digan por qué se va y no quería porque ellos sí sabían de la doctrina del hermano Braco que me hacen el púlpito si lo doy ya le hacen el púlpito de la iglesia sí entonces pero como se empezaron a revelar a los hermanos a exigirle el caso y se les va de la mano en la iglesia entonces me llamaban yo no les contestaba pero me llamaban hasta que al final les hacerte la reunión y en esa reunión en donde ya pues empecé a hablar no sería no sé en la palabra porque eso lo que enseña el mensaje porque mostrarles el caotismo todo siempre también decís tanto tú porque cada cosa que me decís hermano pero no sé en la palabra eso llámete tú tanto que eres bíblico tanto que eres escritural a ver qué vas a decir a esta escritura hebreos obedecer a vuestros pastores si tú crees tienes que sujetarte a nosotros porque te he escrito medio que yo no sabía cómo salimos porque es cierto yo no voy a dejar la escritura claro y así así que nosotros no te autorizamos que salgas de la iglesia yo no nos ha revelado mucho que debes ir nosotros no vamos a aceptar que te vayan te queremos en la iglesia no te puedes salir no te puedes salir y tienes que obedecer a tus pastores porque tú eres escritural dice que te es la vida hermano en ese momento se me abrió vino así vino del cielo se abrió como si iba abriendo yo iba hablando ni siquiera lo entendí pero venía y le iba hablando y decía correcto hermano yo le obedece siempre y cuando dice escritura ni siquiera no preste atención José 1 haré lo que usted diga haré lo que ustedes digan le dije al pastor y iré donde ustedes me envíen siempre y cuando Dios esté con ustedes como dice la Biblia porque así le dijeron a José haremos lo que usted diga siempre y cuando Dios esté contigo como estoy con ellos yo haré lo mismo siempre y cuando yo esté con ustedes pero como la Biblia dice quiere decir que está conmigo el bautismo hermano sí pero sólo en eso usted es predicador sí pero eso no más y la vestimenta y empezamos Dios de esa manera me quitó el temor el miedo entonces yo me dijo ve, ve ya no respetas pastores entonces yo respeto por la regla de la palabra de Dios Dios nos libera entonces digo a veces cuando uno no tiene jascodano no hay forma de salir si cuando yo empecé a hablar de una vida victoriosa una vida de vencedor estaba hablando un minutito ahí y una de las hermanas ahí en Lima recién estaba solo recién en el mensaje no hablando de Cristo nunca sin cien la denominación que hay en la victoria cuanta pasa en este mensaje que va a ir derrota victoria 100% y una dice ten cuidado y hablar así porque yo conozco pastores que han caído que antes hablaban así que deben ser y luego han caído grandes hombres y tú te la das que nunca vas a fallar que nunca puedes caer hermano medio que me sacudió yo me quedé así medio casi lo acepto es cierto que puede ser que falle iba a decir eso cuando yo te voy a decir eso dije imposible caer eso ni lo pensé salió imposible caer porque escrito está de mi mano nadie se arrebatará jamás me dio tal fuerza que desde ahí ya aprendí a nunca dejar que se meten nosotros nada negativo porque yo deteste el lenguaje negativo Dios ama siempre la verdad siempre lo positivo no es fácil liberarse del temor el miedo porque el profeta la maldición más grande la maldición más grande es el temor y para eso dice Dios abierto los siete seis para liberarnos del miedo del temor yo tengo respeto al hermano el profeta tengo respeto a cada hermano tengo temor de cada hermano pero no no porque me vaya a hacer algo sino de darles un mal testimonio de ser un desánimo de ser tropiezo de eso yo me cuido Pablo dijo ando por el temor y tembló también no vaya a ser que yo ponga mis ideas de eso se cuidaba Pablo pero no miedo solo a Dios por eso cuando habla de Isaías 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 51 dice yo soy vuestro consolador y 51 12 Isaías quien eres tú mire lo que Isaías trae el cabal quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como bueno el Dios reprochaba a su pueblo como te atreves a temer al hombre que es un mortal que es como paja de quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal el hijo del hombre que es como él acaso te has olvidado el Jehovato hacedor que extendió los cielos en la tierra a él debes temer y cuando vino Jesús os enseñaré a quien debes temer y eso es la verdad ayuda que Dios hace de liberar el temor hacia lo correcto entre nosotros nuestro temor es que no queremos ser desánimos no queremos ser un mal ejemplo una mala influencia no es que tengo miedo de la hermana pero el profe dice si tengo temor de ser un mal ejemplo o ser un desánimo no le ha dado buen testimonio de ser una piedra de tropiezo tengo temor de mi esposa en ese mundo en ese punto tengo temor de mi iglesia tengo temor de mi familia de mis hermanos temor como debe ser solo para Dios por eso te has olvidado de que va a tus redores y le hizo en los cielos y todo el día tú te viste continuamente del furor del que te aflige que si te viste del que te aflige del diablo ahí si le tienes miedo hermano el diablo es para tenerle miedo yo no tenía miedo del diablo Dios le reclamó a Israel como te ves del que te aflige cuando se les ponía dice para destruirte pero en donde está el furor de que te aflige existe existe el preso agobiado será libertado no moriré en la mazmorra ni levantará pan porque yo Jehová que aquí está el mar y hago rugir sus ondas soy Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos ni del hombre ni del que te aflige ni del diablo te debes temer yo Jehová soy el creador de él cuando las cosas colocamos en orden nuestro respeto nuestro temor todo funciona y es una deshonra y Dios no le gusta dice que le temamos ni al demonio ni al hombre somos creados para que nuestro respeto y nuestro temor solo sea para Dios entonces cualquier cosita mal y Dios va mal cualquier cosita mal colocada son todas las claves que debemos obtener Aleluya yo voy a descansar tu palabra no habrá formado más de las 12 ahora si las 12 las 12 las 20 no, cuántos minutos las 12 son las 12 y 1 las 12 y 1 ahora hay 4 y 2 las 12 hay 2 horas más claro, 2 horas más 3 2 1 2 2 1 3